Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball, en este caso, entrecomillado, Xenoverse 3. ¿Y por qué digo Xenoverse 3? Porque os voy a enseñar algo que me ha llamado bastante la atención. No, no se ha anunciado el Xenoverse 3, ni ha salido el Xenoverse 3, ni nada por el estilo, pero os voy a enseñar algo que me ha gustado bastante y que quiero que vosotros me digáis, por supuesto, vuestra opinión. Estamos esperando la nueva misión de Fu que vamos a hacer aquí en el canal cuando salte el evento. Entiendo que si salta esta noche el evento lo tendréis mañana, pero mientras... Ya sabéis que este canal es de información, de noticias, de curiosidades del universo de Dragon Ball y nos dimos a conocer por Dragon Ball Xenoverse, por la saga Xenoverse. Pues bueno, en colaboración con la IA hemos hecho algo espectacular y quiero que me digáis qué os parece. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, por supuesto, como siempre, y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, gente, ya sabéis que está de moda la IA. En la IA hemos visto desde cosas increíbles hasta esta versión de Goku del Real Madrid. Todo esto lo tenéis en mis redes sociales, en el Twitter, para ser más exactos. Este Goku mola. Está un poquito más enfocado a Goku Black, parece ser, ¿no? Pero mola bastante. Pero, ¿y qué pasa si a la IA le dices que quieres una versión de Goku del juego que no ha salido, Dragon Ball Xenoverse 3, y que puede salir precisamente porque si ya ha salido el Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi 4, o bueno, se ha anunciado el Tenkaichi 4, que es el Sparking Zero, más de 10 años después del lanzamiento del último Tenkaichi, que es el 3, ¿por qué no va a salir el Dragon Ball Xenoverse 3 de aquí unos años, no? Además se anunció que estaba en desarrollo. Pues bueno, le he pedido a la IA que me haga Goku en versión de Dragon Ball Xenoverse 3, como sería, y este es el resultado. Al principio no quería hacer este vídeo, pero al ver esta imagen se abren un abanico de infinidad de posibilidades, y es que sí que puede mejorar el diseño, el aspecto, el estilo, los gráficos del Xenoverse 2 a unos gráficos mejores. No tienen por qué ser imitación del Fighter Z, ni tienen por qué ser imitación del Dragon Ball Sparking Zero. Sparking Zero está teniendo su propio reshading, y eso que se centraron mucho en el Fighter Z, porque tenían muy buenos gráficos. Junto a esto, es espectacular cómo la IA ha dibujado a este Goku, que podría ser un Goku del Dragon Ball Xenoverse 3. Es espectacular, es increíble, y sigue la línea de gráficos del Dragon Ball Xenoverse 2. Este vídeo es una mera curiosidad. Ya sabéis que anunciaron Grandes Insiders, que estaba en proyecto, y se anunciaría este año un futuro Dragon Ball Xenoverse 3. Otros hablaron de que se canceló debido al Sparking Zero, pero ya hablaron los desarrolladores del Sparking Zero y del Xenoverse, y son videojuegos que van a seguir en paralelo, y por lo que han informado, y el contenido que va a seguir saliendo en Xenoverse 2, pues se entiende que al final una nueva versión de este Xenoverse 2 saldrá. Dragon Ball Xenoverse 2 se va a actualizar para PS5 y Xbox Series X. Podrían haber hecho algo así también. Se va a actualizar para PS5 y Xbox Series X, y va a salir la actualización el 24 de mayo. Todavía queda bastante, todavía queda un mes y un poquito más, y no tenemos nada de información, nada de detalles, nada especial que nos haga ver que Dragon Ball Xenoverse 2 va a tener una mejora considerable. Vimos algo, pero es un efecto de terreno que tampoco es un efecto muy, muy elevado. Chicos, ¿qué os parece esta imagen de la IA? A mí me parece bastante, bastante peculiar y bastante interesante, y oye, lo ha hecho muy bien, muy, muy bien. Lo hemos puesto en Twitter y la gente ha alucinado. Quiero que me digáis, porque últimamente me gusta hacer videos directos, cortitos y al pie. Por cierto, Create Land, muchas gracias por la caja misteriosa en la que en esa caja vino una sudadera. Me encanta el merchandising de Dragon Ball, y tendréis un vídeo que estoy editando de este merchandising porque es espectacular, porque han habido más sorpresitas y que me han gustado mucho, y espero seguir colaborando con Create Land. Chicos, ¿qué os parece esta imagen? ¿Entra dentro de lo que serían buenos gráficos para un Dragon Ball Xenoverse 3? ¿Veis futuro? ¿Creéis que puede salir? Decídmelo en los comentarios. ¡Adiós! Mientras tanto, y mientras sale información, noticias, novedades, cositas de Dragon Ball Sparking Zero, mientras estamos grabando una serie que ya lo estamos haciendo de Dragon Ball Legends, pues bueno, pues tenéis mi canal oficial de gameplays, donde jugamos un montón de videojuegos, y el viernes, sábado y domingo estamos, todos los viernes, sábado y domingo, en directo. Hemos completado la saga de God of War, incluso completando el Ragnarok, y ahora estamos haciendo la saga del reboot de Crystal Dynamics de Tomb Raider, con el Tomb Raider Definitive Edition, y luego irá el Rise of the Tomb Raider y el Shadow of the Tomb Raider. Os espero a todos en el canal, y espero que me sigáis en redes sociales para ver más cositas de estas. Muchas gracias por estar aquí, no olvides dejar tu like, suscribirte para más contenido e información de Dragon Ball, y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!